Nos acompaña Emma Aguirre y voy a presentarla. Emma es especialista en primera infancia y tiene toda una trayectoria muy grande en la gestión educativa, una amplia experiencia profesional en el sector de educación y hace poco Emma está nuevamente liderando lo que es la educación inicial en el país, está como directora de educación inicial. Felicitaciones Emma, nos alegra muchísimo tu designación. Así que esto es maravilloso porque el Perú tiene al frente a alguien muy comprometida, muy comprometida con la infancia y también con una gran trayectoria y una gran experiencia. Y también hoy nos acompaña Rosario Rivero. Rosario, lindo tenerte aquí. Y también Rosario, hemos trabajado muchos años juntas, ya he aprendido muchísimo de ella sobre el desarrollo infantil temprano. Bueno, Rosario se ha formado en el Instituto Pickler de Budapest, así que tiene una amplia experiencia y conocimiento de todo lo que es el desarrollo infantil y hoy también va a poder aportar en esta discusión. Y bueno, ella también es directora del Espacio para la Niñez Zepaní, desde donde acompañan a familias, pero también realizan formaciones para maestras que quieren entender más el desarrollo infantil y acompañar a los niños pequeños. Así que bueno, estamos ya para dialogar y entonces este diálogo tiene, vamos a llevarlo en tres partes, Emma y Rosario. Queremos primero que nos cuenten ustedes un poquito, ¿cómo ven todo este tema de las fiestas de graduación? No sé en qué momento entraron, pero están ahí muy instaladas, una práctica que para algunos puede ser como extraño, para otros se ha normalizado. Entonces, en este primer momento quisiera que ustedes nos compartan sus impresiones, sus apuestas, cuál es la visión, y luego también en este diálogo ellas nos van a traer aportes de qué otra manera podemos celebrar, ¿no? Y tener ese intercambio también con los participantes que están a ir poniendo por aquí sus comentarios. Emma, bienvenida, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, saludos para todas las colegas, saludos a Rosario, después de tantos años nos vemos contigo también. Bueno, nos vemos siempre en el Facebook, ¿no? Pero así directamente es un gusto. Me he quedado en el ministerio, ustedes ven las fotos, esta es mi oficina. Acá tengo algo que viene con el tema, una pelota y un cubo. Esta pelota es para mis ejercicios, pero también es pensando en los niños. Y este cubo es de la feria de juegos que hicimos en el año 2008, en los escenarios de Huancabelica, Ayacucho, Huánuco. Si alguna de ustedes estuvo en esa época, acá están mis objetos, los elementos que representan lo que es el juego. Bien, sobre el tema, sí lo vengo, he observado que este asunto de las fiestas de promoción datan más o menos del año 90 en adelante, cuando se abre de alguna manera la libertad de consumo y aparece toda esta moda del mercado, ¿no? De consumir, no estoy en contra del consumo, sino de un consumismo, diríamos así. Y que está asociado también al espectáculo, pero que combina bien, combina bien con el espíritu festivo de nuestra cultura. Nuestros pueblos son festivos. Todo es fiesta. Cosecha, fiesta. Bautizo, fiesta. Matrimonio, fiesta. Cumpleaños, fiesta. Fiesta, el santo, inauguración del techo de la casa, fiesta. Y la fiesta es importante. Hay que celebrarla. O sea, yo soy una amante de la celebración, de agradecer la vida, los frutos, la cosecha. El asunto es cómo celebramos. Y para no hacerlo muy largo, lo he venido pensando desde que me invitaste. Muchas gracias. Realmente, Vanetti, felicitaciones a Nara con toda su experiencia de cuentos, que además la veo. Ya tengo sobrinas nietas, así que voy a ir a pedir, a hacerme adquisición. Bueno, bien, creo que esto está asociado a dos, se han juntado tres factores. Uno, nuestra cultura festiva. Dos, las nuevas iniciativas de negocios, porque la fiesta de promoción, con los vestidos de tul, con el catering, el catering que le llaman, ¿no? La persona que organiza como si fuera una fiesta de 15 años o una boda, porque es la imitación muchas veces de las fiestas de los adultos, tiene que ver con iniciativas de negocio, porque mucha gente vive de estos negocios, y también con la cultura del espectáculo, ¿no? Es decir, más que disfrutar, es cómo me ven los demás, cómo genero una imagen de espectáculo que está fríamente calculado, los valses con músicas de adultos, la ropa estilo adulto, los ensayos como adultos. Entonces, la pregunta es, ¿los niños y las niñas de 5 años disfrutan de esta actividad? Yo he preparado una presentación, después, de repente van a ir y posteriormente, para presentar rápidamente algunas ideas que puedan servir a las colegas, porque no se trata de ir en contra de lo que a la cultura, por cultura nos corresponde, y es que somos festivos. El asunto es, ¿quién celebra? El adulto, o sea, los niños son la muestra, el adorno para los padres, para satisfacer el ojo, el placer de los padres de ver un espectáculo que imita mucho a las fiestas de los adultos, el glamour, como le llaman algunos, ¿no? El oropel, o es una fiesta pensando en lo que los niños disfrutan. Personalmente, he visto de estas fiestas en Hualgayoc, a 4.000 metros de altura, con niñas con tules, y vestidos muy delgaditos, en un frío de 4.000 metros, ¿no? Y con la niña, con frío, pero había que lucir el vestido. Y por otro lado, ¿cuántos de estos niños pueden participar de la fiesta? ¿Cuántos tienen dinero para gastar lo que representa la compra del zapato, el encaje, el tool, y además, un vestido que luego le va a servir para otra ocasión? Ya pienso como madre de familia, ¿no? Entonces, resumo, ¿no? Reitero, se ha combinado nuestro patrón cultural festivo, que eso es propio de nuestras culturas, propio del peruano, de las peruanas, pero no tenemos, pero se ha juntado con esta iniciativa de negocios alrededor del espectáculo, ¿no? Las tiendas de, ahora abundan las tiendas de artículos para fiestas, globos, plásticos, ¿no? Es decir, todo lo que es la fantasía, el mundo de la fantasía, y el deleite de los adultos, porque en muchas de estas fiestas yo no percibo que los niños disfruten porque todo está calculado y organizado. Esa sería mi primera aproximación al tema. Maravilloso. He más colocado aquí esta pregunta, ¿no? ¿Quién celebra? ¿Quién celebra? Porque no estamos negando que haya celebración, como tú dices, hay una cultura festiva, pero ¿quién es el que tiene que celebrar? Y pensando en quién, eso nos llevaría al segundo momento que ahí vamos a tener. ¿Cómo entonces, si es para el niño esta fiesta, cómo tendría que ser? ¿No? Entonces, gracias, Emma. Interesante esto que has puesto. toda esta iniciativa de negocio, yo creo que después puede ir también en función de lo que el niño necesita, si es que el niño está en el centro, ¿no? No va a ser. Gracias. Y, Rosario, en esta primera parte, sobre esta fiesta, ¿qué comentarios te surgen pensando un poquito en los niños, estas prácticas que vamos viendo? Bueno, primero agradecer a Nara esta genial iniciativa, siempre a la vanguardia, y también expresar al público que me emociona muchísimo compartir estos momentos con dos mujeres maravillosas en el ámbito de la educación, que son Emma y Banetti, hemos sido compañeras de camino en este transitar por el mundo de la niñez, y de verdad que me emociona mucho reunirnos, aunque sea virtualmente, pero es como que ese jueguito de la esperanza de hacer para los niños y las niñas un mejor país, un mejor entorno, que se vuelva a encender. Entonces, bueno, eso y, de acuerdo, me parece que lo que dice Emma es central, y creo que me gustaría también, al igual que ustedes, empezar celebrando el acto de festejar. El cierre de una etapa, digamos, no solo en nuestro país, sino la humanidad, desde el principio de los tiempos, ha realizado rituales ante los inicios y los cierres de los ciclos, en las cosechas, lo mismo, al construir una casa, cuando un bebé nace, cuando alguien va a vivir, va a unir con otra persona, cuando partimos de este mundo. Entonces, la culminación de una etapa, en muchos casos, bueno, se celebra. Y entonces, creo que la reflexión aquí pasa por preguntarnos cómo vive un niño o una niña de cinco años la culminación de la etapa inicial. ¿Cómo le transmito todo lo vivido, todo lo que él ha vivido, y le anuncio que prontamente va a ir a un nuevo espacio, un espacio distinto, ¿no? Entonces, sé que acá hay papás y mamás y también docentes, y siempre me gusta dar ejemplos simples y concretos. Por ejemplo, si yo voy a hacer un taller de cocina para estudiantes que quieren ser chefs o cocineros, dentro de mis materiales voy a tener cuchillos afilados porque obviamente ellos son adultos y saben manejar bien los cuchillos. Sin embargo, si yo voy a hacer un taller para niños y niñas de inicial, cuatro o cinco años, no voy a poner cuchillos afilados, tengo que poner cuchillos punta roma porque los niños tienen otra madurez, tienen otros reflejos, tienen otra capacidad, otro nivel de control, otra emocionalidad. Entonces, yo creo que en ese sentido la acción es la misma, una persona que va a ir a un taller de cocina, una persona de 19 años y una persona de cuatro años, y la situación es esencialmente la misma, pero ¿en qué se diferencia? ¿Por qué tengo que tener para algunos materiales específicos y para otros otro tipo de materiales? porque básicamente estamos trabajando con una idea central y esto nos aporta a Rivalón que dice que la madurez precede al aprendizaje, es decir, para yo tener que aprender algo, para comprender algo, tengo que tener una madurez, si no voy a ser una persona a la cual ponen como un muñeco, como un títere en un lugar donde no tiene idea qué pasa, cómo pasa, qué sentido tiene eso que yo estoy viviendo. Entonces, nosotros, Emma hablaba al comienzo, somos un país festivo y tenemos, nuestros pueblos originarios tienen una cantidad de fiestas extraordinarias y eso es muy poderoso, realmente es un gran haber como cultura, sin embargo, también la fragilidad o la precariedad en la que vivimos en esta cultura tan de consumo y donde aspiramos a tener cosas materiales, a que los hijos vayan como un buen colegio, que sean profesionales, hace que miremos con ojos como de gran valor otras experiencias externas, por ejemplo, es muy anglosajón esta idea de la culminación de los estudiantes de Oxford con la toga, con la túnica, con una fiesta, porque Inglaterra es así, esto después se lleva a Estados Unidos y así como empezamos, nuestros pueblos tienen celebraciones maravillosas para el Día de los Muertos, pero en casi todo el Perú y en otros países del mundo empezamos, eso ya no está tan fuerte, es fuerte Halloween. Los cierres cuando yo era niña eran algo muy sencillo, muy vivido y a veces casi imperceptible, pero ahora hay todo un aparataje y toda una industria, un merchandising impresionante con esto de las celebraciones. Entonces acá yo me pregunto ¿qué le dice a un niño, a una niña, togas al estilo Oxford o un diploma que diga su nombre o una fiesta con una música y un show estridente como si fuera un joven de secundaria o un estudiante que está finalizando una formación técnica o universitaria? Entonces me pregunto ¿es útil, es beneficioso y acorde a su desarrollo, al desarrollo de chicos de cuatro, de cinco años que vivan como jóvenes la culminación del ciclo de inicial para pasar a primaria? Me pregunto también ¿qué tiene que quedarle claro a ese niño o a esa niña de lo que ha vivido en su etapa de inicial? Y entonces es importante que los adultos, los docentes le puedan mostrar y que valoren el desarrollo que realizó, o sea, todo lo que vivió. Por ejemplo, llegaste chiquito, mira, sabía jugar y ahora te vas y mira cómo armas los rompecabezas, te interesan los cuentos, has hecho experimentos, mira tus dibujos, entonces eso tan concreto al niño le va dando esa sensación de que él está siendo grande y que ya tiene que pasar a otro espacio. Yo en el segundo bloque voy a hablar como más puntualmente de eso, pero era como para introducir al tema. Y entonces muchas veces tenemos una mirada adultocéntrica de la infancia, o sea, lo que nos gusta y da sentido a nosotros los adultos lo replicamos pero en chiquitito, en poquito, en menos, a niños que tienen otra madurez, su cerebro es distinto, su sensibilidad es distinta a las emociones, la regulación de las emociones es distinta a la de los adultos. Entonces yo creo que para cerrar es muy valorable el amor de los papás, la dedicación de las docentes de hacer una culminación que tenga sentido y de querer celebrar este momento y los papás pueden querer muchas cosas, pueden querer la hora loca, pueden querer hacer como el mismo show de un matrimonio con un wedding plan, también hay como fiesta, planificador de fiestas de graduación, o sea, está todo igual, pueden querer muchas cosas, pero creo que acá hay una invocación a las docentes de conocer cuál es el desarrollo, cuál es el devenir del desarrollo de un niño o de una niña, qué cosas necesita y qué es lo pertinente para poder explicar a los papás. Si uno le explica a los papás los niños y las niñas viven esto, sienten esto, les pasa esto, es importante que luego de cerrar visualicen el próximo lugar y vamos a cerrar de esta manera los papás y las mamás van a comprender. El asunto es cuando las docentes caemos en ese juego y no tenemos un pensamiento crítico que nos haga decir esto no corresponde, esto sí corresponde, porque para eso nos hemos formado, para eso somos especialistas, justamente para salvaguardar la infancia. Así que bueno, esto sería así como complementando a lo que dijo Emma. Gracias, Rosario, maravilloso estas dos entradas que ya nos dan un marco, ¿no? Tenemos una cultura de celebración, una cultura festiva, no estamos diciendo que no hay que celebrar, ¿no? Son necesarias las celebraciones sobre todo para marcar esos cierres de ciclo, o sea, los niños están concluyendo inicial y van a comenzar una nueva etapa, entonces, ¿cómo celebramos ese cierre de ciclo? pensando en qué tipo de experiencias les vamos a dar, porque aquí Emma y Rosario nos están levantando, ¿no? ¿Quién celebra? O cómo está viviendo el niño, ¿no? Esa celebración, ¿cómo está viviendo esa culminación? ¿Qué significa para mí el que voy a pasar a la primaria? Entonces, eso, digamos, este marco nos da pie para ir pensando en, no estamos diciendo no celebrar, sino de qué manera podemos celebrar. Y aquí, en esta segunda parte del conversatorio, pues, tenemos papás, tenemos maestras, y si están acá es porque hay algo que les dice no está bien en estas prácticas, ¿no? Si están acá es porque esto que hemos publicado, este post que salió, respetemos el tiempo de los niños, les ha hecho sentido, sino que a veces decimos no se puede cambiar el chip, ¿no? Algunas maestras sí nos comentan, no, es que esto ya está tan instalado y es luchar porque los papás quieren y a veces sentimos que no podemos, pero en esta segunda parte del conversatorio, Emma y Rosario nos van a compartir ideas, propuestas, porque somos las maestras las que tenemos que defender el interés del niño, ¿no? El interés superior siempre tiene que ser el niño, no es complacer al papá, no es la celebración para el papá, es la celebración para el niño. Entonces, en esta segunda parte, Emma, nos gustaría escuchar un poco estas propuestas, tú tienes acá un PPT que puedo compartir, estas no es tarde, todavía se puede resignificar esto que tiene. miren, en realidad nosotros trabajamos desde el Ministerio de Educación como una política el concepto de un tránsito seguro y respetuoso, es decir, cómo los niños transitan del hogar a la cuna, de la cuna al jardín, del jardín a la escuela, de una manera en que sientan seguridad y de forma respetuosa. Sigamos la otra por favor, Vanetti, rapidito. Sí, sí, sí. Entonces, algo que además tú también has compartido, Vanetti, como Rosario, con quien me da muchísimo gusto poder tener este diálogo, creo que es la primera vez que dialogamos juntas en un mismo espacio, aparte de hace muchos años de revisar la propuesta pedagógica, compartimos con muchas personas el que hoy es importante recordar Crecer Sin Prisas y recuerdo la campaña de cuando tú eras directora, Vanetti, No Tengo Prisa, ¿no? La vida no es una carrera, No Tengo Prisa e incluso hay un colectivo de educadoras iniciales, de colegas que se llama No Tengo Prisa. Esa campaña que no sé si caló profundidad en las personas, pero justamente para que los niños puedan crecer a tiempo y con madurez como decía Rosario es crecer sin prisas. La siguiente. Entonces, aquí no voy a desarrollar toda la idea, seguramente ustedes estarán tomando alguna foto, pero nosotros concebimos que hay que centrarnos en el estudiante. observen estos niños cómo disfrutan de jugar dentro de la casita, trepar. Mírenle los rostros y tratemos de recordar qué rostros son los que tienen cuando les hacemos bailar el Danubio Azul, el vals de moda para la graduación. miren sus rostros. Entonces, nosotros tenemos que, estamos propiciando que tenemos que lograr un bienestar físico, socioemocional y sus aprendizajes y lograr cada vez más su autonomía y su autonomía significa justamente partir de sus iniciativas y no imitar a otros y por lo general estas fiestas de promoción constituyen una serie de pasos ensayados donde no hay lugar a la espontaneidad porque todo está organizado como si fuera una boda de adultos, con pasos, con tiempos y esto es contrario a la naturaleza del niño que es más bien de expresar con su cuerpo las emociones. La siguiente, por favor, la neta. Entonces, nosotros creemos que el paso de la inicial a la primaria debería caracterizarse por uno, conocer el nuevo local a donde van a ir a estudiar. ¿No? O sea, una bonita forma de acabar el año es que el niño pueda ya saber, conocer dónde es que él va a continuar su primer grado. Y bonito sería que los niños del primer grado que pasan al segundo los reciban. es decir, hacer como una ceremonia, un ritual de recibimiento de los niños del primer grado de diciembre de 2023 a los niños del primer grado 2024. Entonces, es como los hermanitos mayores que reciben a los menores, ¿no? después es importante también pensaba en trazar una línea de tiempo con las producciones de los niños. Esta reflexión que ha hecho Rosario la podríamos materializar con pedir a los padres un álbum de lo que ha sido la vida del niño en el jardín. Ahora tenemos muchas fotos, ¿verdad? Todos tenemos la cultura, ya tenemos muchísimas fotos. Entonces, de repente, sacar una ropa, una prenda de vestir de cuando tenía tres años y preguntarle si le queda todavía. Ya no le queda, ¿no es cierto? Ya has crecido. Preguntarle, mira, estos eran tus dibujos de cuando tenías tres años. Mira ahora cómo son tus dibujos ahora que tienes cinco. Y esta este ejercicio de trazar una línea de tiempo con los productos de su trabajo, de su creatividad en los tres, los cuatro y los cinco permitirían el niño efectivamente desarrollar esta noción de espacio-tiempo que es muy importante para darse cuenta, ¿no? Para afirmar su identidad. Él es el mismo, pero su cara ha crecido, antes me día no sé, 40, 30 centímetros, ahora ha crecido. Antes pesaba una cantidad de kilos, ahora pesa más. Hacer esas comparaciones como rituales que podrían acompañar el fin de año para que el niño establezca esa comparación y que vea en concreto cómo está saliendo del nivel inicial, pero no para ponerse triste porque terminó el jardín, sino para ponerse contento porque inicia otra etapa. La siguiente, por favor, Vanetti. Entonces, estos son los tránsitos de los cuales yo les comentaba y creo que cada tránsito tiene que tener su ritual, ¿no? y así como del hogar al jardín, a veces las madres se quedan un rato, poco a poco, horas determinadas para que el niño se adapte, tenemos que ir produciendo, insisto, esta familiaridad, incluso con el recorrido al otro colegio, si es que se va a ir a pie, si es que va a ir en una movilidad, a qué hora va a entrar, cuál es la diferencia, cuando ibas a jardín entrabas a las ocho y media, ahora que vas a entrar al primer grado te vas a tener que levantar más temprano, es decir, ir adelantando al niño con información cómo va a ser su vida, cómo va, para irse haciendo la idea de cómo va a ser su rutina cuando ingrese al primer grado y todo eso es un proceso. La siguiente, por favor, Vanetti. Y miren, esta es la diferencia que les quiero proponer, observen los rostros de los niños, están serios, están viendo como, ustedes ven la parejita de adelante, ni se miran, o sea, están bailando como adultos, los niños no bailan así, los niños bailan saltando, haciendo ronda, se mueven, ustedes ven que esos niños se están disfrutando, pero ahí las madres se están aplaudiendo. Entonces, este es el típico modelo que hemos interiorizado de la fiesta, además, donde todos tienen el mismo traje, no hay diversidad, el niño no va vestido como le gustaría, es muy probable que estos niños si le preguntan qué ropa te quieres poner para tu fiesta, ellos van a querer sus zapatillas y una ropa cómoda que les permita moverse, poderse ensuciar si se les cae la torta, y si es de chocolate que no sea blusa blanca, en cambio, miren la otra forma de celebrar, podría ser una celebración, les doy una idea, de un paseo recreativo con todas las familias, y de repente compartir en ese paseo estas fotografías de cómo eran más pequeñitos, ¿no? Organizar de repente una fogata, ya, si la fiesta es de, porque generalmente son las fiestas de tardecita y nochecita, ¿no es cierto? Podemos hacer algo que les encanta a los niños, es el fuego, ¿no? Hacer una fogata y alrededor de ello, de la fogata, colocar unas velitas, cada niño con una vela y que diga lo que desee decir y que pueda expresar cuál es su ilusión, cuál es la ilusión que lo anima al siguiente año. O sea, más que despedir el inicial con pena, es alegrarse de que pasa a otro nivel. Otra idea que creo que les podría gustar, lo propongo, aunque es un poco más difícil si son muchos, pero les encantan las pijamadas. O sea, imagínense una pijamada en una casa amplia donde todos se quedan a dormir a contar historias, cuentos para el final de año y despedir con rituales y que cada padre de familia con sus niños prepare algo que le va a regalar al grupo. Creo que lo interesante de los rituales y de lo festivo en nuestras comunidades es que siempre en la fiesta entregamos algo. Es decir, el anfitrión de la fiesta, en este caso todos los niños, entregan algo y podrían entregarle algo a sus padres de repente. O la maestra entregarles algún regalito hecho a mano, algo que sea producción propia para que ellos sientan esa sensación, perciban directamente su sensación de competencia, que son capaces, que ahora sí ellos son diferentes, tienen muchos más recursos que cuando tenían tres años. Y que esto vaya acompañado, como digo, de todo un proceso que podemos arrancarlo en diciembre con los recuerdos de lo vivido en los años anteriores y creo además que esto al involucrar a los padres de familia va a ayudar a construir una memoria de la vida de los tres últimos años de niño. El álbum familiar, el álbum de su línea de tiempo. Gracias, Emma, qué hermosas ideas de ir pensando en cómo hacemos más visible para el niño esos logros, de cómo él se está yendo del inicial, de cómo ha crecido y qué bonito esto que tú dices, sentir la pena de despedirme del inicial, sino la alegría de que he crecido y me voy hacia nuevas cosas también, de poder vivir así, hermoso. Y ahí, Emma nos ha compartido varias ideas y hay que ir pensándolo como un proceso, no un solo día, ¿no? Como dice Emma, hay que ver también esto de las visitas a los colegios de primaria para tener una idea de dónde me voy, qué me espera, ir tomando contacto con eso, ¿no? Qué hermoso si se puede hacer eso. Así que, nos han preguntado si ese PPT se puede compartir. Sí, maravilloso, entonces vamos a ponerlo ahí para compartir y bueno, vamos a seguir nutriéndonos con más ideas, Rosario, escuchamos, a ver qué otras cosas más podemos traer aquí para ir cambiando porque no hemos dicho que no hay que hacer celebraciones, sino celebraciones pensadas en los niños, que no estén los niños con placer a los adultos, sino que los adultos nos ajustemos a lo que ellos quieren y necesitan. Absolutamente. Qué lindas fotos, Ema, que se nota porque una foto te puede transmitir tanto y se nota, en la primera foto me encantó, se nota una calma muy linda. Bien, yo hice como un sondeo con pedagogías que desde mi punto de vista son respetuosas, entonces le pregunté a personas de la casa Picler, ellos trabajan de 0 a 3, igual hacen como un cierre, le pregunté a personas de la pedagogía Valdor y también de pedagogía libre. Entonces, cada quien me fue contando ciertas ideas y creo que acá, o sea, digamos, como hay un hilo conductor que tiene que ver con este centramiento en el niño y en la niña de que él pueda comprender este proceso que ha vivido, o sea, el paso del tiempo y que pueda mirarse como un niño que es competente, ¿no? Que ya el jardín ya pasó, fue una etapa hermosa, pero ahora vienen nuevos desafíos. Entonces, por ejemplo, me contaban las maestras de la pedagogía Valdor que se hace algo muy sencillo, o sea, ese día los niños vienen con una ropita especial, pero bonita, pero cómoda, por supuesto, elegida por ellos, qué sé yo, pero es como un día especial en donde las maestras reciben a los niños y se les entregan sus trabajos, ¿no? Se les entregan los trabajos y entonces papá y mamá se sientan a mirar qué han ido haciendo sus niños, cómo, cómo, cómo empezaron dibujando y cómo han terminado. Ellos no ponen fotos, pero sí está esta cosa de lo hablado, ¿no? De la, del comentar estos procesos y también en la pedagogía Valdor trabajan mucho con las imágenes, entonces una amiga argentina me comentaba, tiene un jardín que se llama El sapo y la rana, entonces, por ejemplo, ella contaba una historia de que un sapito y una ranita vivían muy felices en un pequeño estanque y que jugaban, pero de repente estos sapitos y ranitas, este sapito y esta ranita empezaron a crecer, a nadar más rápido, a saltar mejor de hojita en hojita y ese pequeño estanque ya no le servía, entonces necesitaban ir a otro un poco más grande, entonces se trabaja mucho desde esta idea que no le dicen directamente, pero en el niño se va haciendo esta imagen de toca pasar a otro momento porque he crecido, ¿no? Entonces, y se hace un compartir con una mesa lindamente puesta, con flores, con velitas, todo muy, muy cálido y los niños pasan y si, por ejemplo, bueno, yo soy mamá del colegio de, digamos, Valdor Lima y he visto con, por ejemplo, una cosa muy linda esto que decía Emma, los niños que pasan a primer grado se hace una ceremonia muy linda en donde van a acompañar, un niño de la promoción de los que ya salieron lleva a un niño de primer grado y se hace como, los va llevando a un espacio en donde hay un arco de flores maravilloso y en donde atraviesan ese umbral y los espera la nueva docente, ¿no? Entonces, se les entrega una flor linda y se hace también un pequeño compartir. Son como pequeños simbolismos que los niños esperan con muchas ganas, ¿no? Este regalito hecho por la maestra primorosamente envuelto también es algo como que en todas las teologías respetuosas está y yo pensaba también este regalito pensando un poco desde el psicoanálisis también como cuando el bebé nace la mamá muchas veces le entrega un pañuelito un juguetito que ese bebé o sea, ese juguetito simboliza a mamá y apacigua al bebé cuando la mamá o el adulto significativo no está este pequeño presente hecho por la maestra es como decir todo esto lindo que has vivido toda esta fortaleza que has ido recorriendo te acompaña para tu nueva vida entonces eso también es muy bonito y eso lo vemos como en las tres pedagogías ¿no? Algo que también hacen por ejemplo en la pedagogía Picler es se le entrega un librito con todas las fotos o fotos centrales de todo lo vivido por ese niño en ese momento entonces se pone se hace una fiesta entonces se sienta mamá papá y empiezan a decir oh mira acá cuando tú estabas mira cómo eras mira cómo es ahora entonces el niño va viviendo justamente lo que queremos que pueda representarse todo lo vivido y proyectarse como a un nuevo momento ¿no? y por ejemplo también este desde la pedagogía libre el casita Munay me contaba la directora Paola una también una celebración muy bonita que bueno se hace para ellos es como muy importante esto como de tribu ¿no? entonces se hace un círculo hay zampuñas hay música empiezan cantando luego se van repartiendo los trabajos que han hecho los niños en ese año o sea la carpetita ¿no? y entonces al final del círculo se va nombrando por ejemplo Claudia que se va o sea se hace como una dinanza ¿quién es? alegre tatatata entonces todos los niños dicen ah es Claudia bueno les queremos contar que Claudia se va a ir a otro colegio entonces ya la niña en ese momento está escuchando a dónde va desde esta cosa concreta ¿no? la primera situación se va al colegio X entonces ellas por ejemplo le regalan un colibrí siempre de artesanía ¿no? y entonces luego le agradecen entre todos ¿no? todo lo que ha sido ese niño y esa niña y luego al final ponen unas mantitas al centro del círculo donde pasa el niño la niña con papá y mamá y entonces toda la es bonito porque juntan como las tradiciones andinas en este sentido por ejemplo está el niño y la niña al centro y le hacen como una lluvia de deseos les regalan pétalos a todos los demás los niños soplan su deseo y como que los challan ¿no? entonces bueno cae la lluvia qué sé yo y estos deseos y también y terminan con música o por ejemplo con burbujas que es algo barato que es algo sencillo pero para no quedar como dice Emma en la pena en la nostalgia de hoy voy ahora me voy a dónde me voy y qué miedo el irme y que el colegio puede ser difícil no es como quedar en esta en este estado como de la alegría y esta linda sensación también a veces les cuentan una historia o sea son los docentes los que les cuentan una historia son los de chanchitos qué sé yo también otras cosas que hacen es pasar por ejemplo este mismo álbum de foto pero en un diaporama entonces se hace una especie como de ambiente de cine y van pasando las fotos de los distintos niños entonces todos van mirando aquí estoy yo aquí estás tú y se hace como un cierre con este diaporama de las fotos y bueno en general creo que esto es central y ya luego lo que decía Emma que me parece súper importante es que ese niño o niña vayan en el verano eso y también habla mucho Bernardo Couturier de recorrer sin niños el colegio dónde está el baño dónde está su salón si es posible que se junten con la nueva maestra pero como más chiquitito no que llegue marzo llegan todos con miles de ansiedades sino que ya en febrero se dé turno para que los niños puedan conocer visitar porque esa sensación de aquí está el baño este es mi salón este es mi maestra es como que va bajando las ansiedades entonces los niños van a decir saben a dónde van saben con quién se van a reunir y eso ya es un inicio más desde la calma para un nuevo comienzo bueno eso es así como ideas macro y estoy segura que las docentes de nuestro país que son maravillosas y creativas van a ir ocurriéndosele otras pero acá lo central es respetar el desarrollo la madurez y hacer comprender a los papás los beneficios de esto porque si un papá que ama a su hijo comprende que estas fiestas que acá te mostraremos que además todos iguales todos adultizados no solo no tienen sentido sino que perturban el desarrollo un papá que quiere a su hijo y conoce esto este va a decir ah bueno pensémoslo de otra manera ¿no? entonces un poco esa es la idea maravilloso gracias Rosario cuántas ideas para seguir pensando y yo estoy segura que las maestras van a poder ¿no? cada quien con esto que ustedes han compartido ir creando propuestas nuevas porque sí eso es lo que vemos en NARA las maestras son gestoras del cambio y con lo poquito que uno comparte es maravilloso ver lo que ellas hacen siempre nos sorprende ahora vamos a pasar a este momento de preguntas que han ido por ahí poniendo los comentarios en el chat bueno les agradecen ahí tienen muchos saludos personas que las conocen y las están saludando por el chat y nos dicen bueno algunos dicen todo esto es excelente nos lleva a reflexionar ¿no? pero es muy difícil cambiar la mentalidad de los familias ¿no? es muy difícil lidiar con lo que los padres quieren para sus hijos y además otros dicen también se va generando una competencia entre colegas ¿quién hizo la mejor fiesta? ¿no? entonces ¿qué podemos decir a eso? porque a veces cuando hay una propuesta de cambio siempre decimos no no se puede los papás imponen y los papás y a veces ya como maestras nos sentimos agotadas y ya no queremos lidiar y incluso algunos han dejado que bueno ustedes nosotros como colegio no estamos de acuerdo ustedes hagan su celebración a su forma pero no nos involucre ¿no? pero ya no queremos lidiar pero ¿qué qué recomendaciones podríamos dar para para ver cómo lidiamos con esto que está tan instalado ¿no? cómo empezamos a algo que se ha visto como tan normal algo que se ha normalizado cómo empezamos a abrirnos hacia nuevas ideas no sé acá es libre quien quiera comenta a ver yo yo recurriría a un o sea es verdad que los padres hay mucho la competencia ¿no? a qué edad te entró tu hijito ahora que estamos con el famoso 31 de mayo que quieren cambiar la adelantar la matrícula y estamos aquí en el ministerio de educación argumentando a los congresistas de que esto no es viable pero cada vez estamos como decía Charo en una cultura adultocéntrica donde el interés del niño no cuenta entonces como un argumento con el que podemos convencer a muchos padres en este contexto de recesión es lo económico ¿cuánto nos va a costar la fiesta con el traje el alquiler si lo mandan a hacer o sea sacar un presupuesto para mí el argumento económico con datos es fundamental y ¿qué pasaría? ¿y cuánto va a durar la fiesta? ¿van a disfrutar los niños? y yo hago otra propuesta alternativa ¿y cuánto me va a costar? y va a ser la mitad de precio inclusive puedo decir que la otra alternativa porque tengo que incluir en el costo de la fiesta ojo la ropa del papá la ropa de la mamá el peinado de la mamá la la manicure el no sé si se hará peeling o algo en el rostro pero de todas maneras hacer un listado hacer un ejercicio de costos ese no es el argumento central ojo el argumento central es el interés del niño pero como los padres están en un razonamiento de competencia y mercado entonces empecemos por el argumento económico y hagamos y digamos con este dinero que vamos a gastar podríamos hacer tres actividades ¿no? una podría ser un paseo por ejemplo ¿no? con el mismo dinero que van a gastar nos vamos a un parque nos organizamos y nos vamos a un parque y hacemos gincana hacemos juegos ¿no? ¿cuánto nos va a costar lo que decía Rosario ¿no? reunir un álbum con todos los trabajos de los niños tiempo reciclaje además estamos a tono con el medio ambiente y es decir proponer comparar los costos de las actividades un primer ejercicio uno segundo es ¿cuánto vamos a gastar y cuánto va a disfrutar nuestro niño? y tratemos de buscar experiencias o sea busquemos las experiencias de fiestas anteriores y evaluemos tantos niños no asistieron porque no tuvieron dinero mi hijita se aburrió ya se quería sacar el vestido le incomodaba el zapato es decir empecemos a ver con ejemplos entre ellos que conversen de las experiencias de las fiestas porque el padre y la madre cuando piensan en la fiesta piensan en ese momento pero no piensan o no recuerdan cómo fue ese momento para el niño y la mejor forma es recoger testimonios y finalmente digámosles con esta idea de todos los rituales yo creo que sería bonito esto que ha dicho Rosario ¿no? la simbología ¿no? lo que representa por ejemplo lo de los pétalos de rosa lo de que el niño prepare un trabajo para regalarle a la madre es decir podríamos inclusive pedirle a la madre que le le cambie el forro a la almohadita para que se lleve una nueva almohada forrada para el rincón de la lectura algo así como primer grado es lectura entonces llevarse su nueva almohada para para el rincón de la lectura yo propondría este ejercicio empezando por lo económico para llegar al disfrute del niño ¿cuánto va a costar que disfrute realmente? y las experiencias anteriores gracias una buena forma de ir entrando porque a veces no es fácil lidiar con los papás Rosario por ahí van también todas las preguntas van ¿cómo hacemos para cambiar la cultura de los papás? mi experiencia y algo que a mí me impulsó a formarme y cada vez estudiar y estudiar es que con buenos argumentos las personas comprenden los papás no son tontos los papás quieren a sus hijos y si nosotros como educadora les planteamos el por qué no ellos van a entender yo me acuerdo cuando trabajaba con el tema por qué no aprender a leer y escribir a los cuatro años y hacíamos talleres porque creo que algo que nos ha pasado a las educadoras es que hemos perdido como un prestigio profesional por ejemplo yo siempre les digo es como si yo voy al doctor y digo doctor ¿sabe que me duele el pulmón? ¿me hace una radiografía? sí señora tiene que operarse ah no ¿sabe qué? el pulmón no me lo quiero operar yo creo que me tengo que operar la cadera entonces el médico va a decir señora la especialista soy yo y yo en base a estos indicadores usted necesita esto y es él el profesional si yo voy a hacer una casa y el arquitecto viene y yo no le puedo ah no mira ¿sabes que el plano acá no quiero que pongas cemento quiero que pongas corcho porque eso me parece entonces me va a decir disculpa soy yo la que me he formado como arquitecto o arquitecta y soy yo la que puedo armar esta casa entonces desde ese lugar los papás si nosotras de manera clara amorosa pero firme les decimos esto que dice Emma poner fotos de los niños hay millones acá estoy leyendo un poco mientras se me iba hablando le escuchaba y leía niños que lloran por los zapatos niños que se angustian por la ropa apretada niños que se mueren de frío por los vestiditos en tiempos cosas de altura como comentaba Emma entonces está clarísimo que fiestas así no son adecuadas que hay un sufrimiento y si nosotros ponemos situaciones de los niños donde están felices están en una situación de esparcimiento donde son capaces de pasar buenos momentos papás e hijos y hacer una celebración acorde y vamos mostrando vamos analizando los rostros vamos viendo qué viven y aprenden en cada situación los papás van a ser los primeros yo o sea cuando yo me formé y trabajaba como educadora no sabía lo que sabía ahora pero lo poquito que sabía cuando lo fundamentaba y hacía un taller vivencial los papás salían súper convencidos y se convierten en aliados y creo que esto es posible porque hay un tema del bien superior del niño y el amor de ese papá y esa mamá pero también aquí hay algo porque si a nosotras como educadoras en el fondo de nuestro corazón nos parece chévere y también a mí me va a gustar ir toda con lentejuelas en ese momento entonces voy a decir bueno es que los papás pero a mí también digo bueno honestamente también me encanta hacer esto entonces iré con lentejuelas y brillos que es maravilloso pero no ahí no consta del sufrimiento de los chicos si queremos hacer una fiesta de adultos celebremos los adultos que nuestros hijos pasaron a primaria hacemos cotillón la hora loca y todo lo que queramos pero no con los niños entonces yo sé y estoy segura y sobre todo con los cursos que va proponiendo NARA y la excelente calidad de lo que da uno puede tener argumentos se puede armar incluso estoy pensando argumentos para poder como alternativas y argumentos para hablar con los papás y las mamás y ellos van a comprender depende de nosotras que nos formemos y nos plantemos como las profesionales que somos hay una cosa que mientras escuchaba a Rosario se me ocurría dependiendo de la zona de repente lo que se puede hacer es la confección de algún traje algún vestidito con los materiales de la zona yo les quiero comentar una experiencia y ojalá que haya gente de Cajamarca escuchándome aquí primero antes que contarles la experiencia creo que hay que admitir que la cultura de celebración ha variado ya en el país hoy cada vez más podemos apreciar en tanto en Lima como en el Callao celebraciones de cumpleaños en los parques yo vivo en La Punta y todas las semanas hay celebración de cumpleaños en el parque los chicos van con zapatillas van con su blue jean y juegan ¿no? hay una mesa con dulces y chocolates eso no se en la época de mi madre que iba era el zapato blanco el vestido blanco y no te lo podías ensuciar y la coronita y tenías que estar con los los moños y las trenzas casi como sin moverse en cambio hoy hay unas celebraciones de cumpleaños en los parques entonces esto podemos tomarle foto y tomarlo como referente ya existe esto en los parques de Miraflores cada vez más los parques tienen juegos entonces no hay necesidad de ir a club ¿no? y bueno dependiendo de la seguridad de la zona pero si los padres se organizan se puede hacer y quiero comentarles una experiencia que la voy a recoger y la podríamos utilizar a partir de lo que ocurrió en Cajamarca en Cajamarca yo he trabajado tres años acompañando escuelas rurales de primaria y jardines unidocentes a cuatro mil metros de altura o sea zona rural urbano rural y había una profesora que estaba en los apuros de celebrar el día de la primavera y no sabía igual que hoy día preguntaba profesora Emma ¿y cómo hago? no tengo tiempo de preparar porque estoy haciendo mi tesis entonces en ese momento no sé cómo se me iluminó la mente y recordé y observé y recordé que me llamaba mucho la atención las chompitas tejidas con las que los niños llegaban al jardín porque en Cajamarca ¿quién no teje? las aulas de Cajamarca de los jardines eran un desfile de moda diario con las chompitas y los tejidos y el punto que llevaba cada chompa entonces le dije oye ¿por qué no haces un desfile de chompitas? que las laven ¿no? que laven su chompa y la próxima semana pones una pasarela pero juegan comen sándwiches y pasan todos los niños mostrando la chompita que su mamá les ha tejido y ahí la mamá está feliz la niña está feliz porque su mamá le tejió la chompa fortalecemos los vínculos de ¿no? de apego de identidad sobre todo ¿no? mi mami me tejió mi chompa y todos felices bueno llegó el gran día se hizo la pasarela que no demoró nada los chicos estaban felices las niñas luciendo sus chompitas como niñas no imitando adultos pero ¿qué creen? las mamás en una semana tejieron chompas y todos los niños llegaron a la celebración con su chompa nueva esta actividad fue de tanto gusto pegó tanto que todo toda esa zona empezó a celebrar con desfiles de chompitas y lo que me cuentan es que en la celebración no sé si de finales de año un jardín celebró con chompitas y vestidos de reciclaje o sea les hicieron sus vestidos reciclados con su chompa tejida pero con recursos de la zona entonces por ejemplo este es un ejemplo de algo creativo que pone que puso en valor además la habilidad artística de las madres y entonces ahí no es cuánto gasté en comprar sino qué cosas le preparé para mi hijito y queda como una expresión muy afectiva porque mi mami me tejió la chompa para tal actividad entonces creo que ese es un ejemplo que se me acaba de ver no lo había recordado que lo pongo y que además felicito a las madres de de Hualgayoc del jardín de Hualgayoc de bueno algunos que más ya no recuerdo pero que fueron los que promovieron y me dicen que sigue habiendo este tipo de actividades lindo este ejemplo Emma porque nos recuerda que necesitamos de algunas valientes que den el paso porque eso es lo que se necesita no alguien que diga bueno yo voy a tratar de convencer a mis papás para hacerlo de esta forma y cuando vea lo hermoso y maravilloso que sale esa celebración cuando vean esos rituales que ustedes logran hacer y una celebración que los niños realmente logran recordar que sean inundable ¿no? eso va a contagiar y otros y otros van a decir nunca se nos había ocurrido hacer de esa forma y eso se puede ir contagiando las buenas cosas se contagian también entonces pero para eso se necesita maestras valientes que quieran que quieran asumir y aquí hay una pregunta no no es pregunta es comentario y ahí yo quiero un poquito porque a veces confundimos las respuestas de los niños hay alguien que nos dice buenas noches mi hijo está feliz con su fiesta porque la maestra los ha incorporado en los colores del vestido y el perno o sea los ha hecho elegir de qué color quieren que sea su vestido como quieren entonces los está haciendo participar entonces el niño está feliz y está practicando emocionado su baile y yo creo que todo ello vale la pena no importa el dinero porque el dinero va y viene pero su sonrisa y la foto del recuerdo vale más que todo a veces los papás pensamos eso ¿no? y aquí no sé si alguna de ustedes quiere comentar algo para poder entender un poquito estas señales porque a veces decimos pero lo disfruta lo disfruta les encanta ¿por qué dicen todas estas cosas raras acá? si yo veo que los niños lo están disfrutando creo que hay que estar muy atentos a algo y saber que un niño o una niña depende emocionalmente o sea nace de dos papá mamá nace es vulnerable y quien lo cuida quien le da soporte quien lo envuelve y le hace el día a día es papá mamá o ese adulto por lo tanto es un niño en estado de vulnerabilidad que depende de un adulto emocional físico económicamente entonces entender que muchas veces si ese adulto no es lo suficientemente maduro o es un adulto que pone expectativas en el niño en base a sus propias vivencias los niños y las niñas hacen cualquier cosa incluso ir contra sí mismos para sentirse amados aceptados y reconocidos por papá por mamá o por la docente y acá tenemos que ser muy cuidadosos porque estamos hablando de la construcción de un falso sí mismo es decir yo quiero esto pero como veo que mi mamá no sonríe por esto que yo quiero entonces voy a buscar qué cosas hacen sonreír a mi mamá entonces voy a vivir y construir una personalidad complaciendo a mamá complaciendo a papá porque tengo miedo que si yo no los complazco ellos me dejen y yo me quedé solo y no pueda vivir una vida segura entonces hay que tener mucho mucho ojo porque el poder que tenemos los adultos sobre los niños y las niñas es enorme entonces cuánto de importante es este amor de mirar como mamá como papá como docente quién es este niño y esta niña quién desea él cuál es su deseo profundo porque así como todos tenemos deseos profundos todos tenemos una luz propia cada ser humano en este mundo sabemos que es único y repetible en tanto venimos acá entonces cuál es la la misión de un docente es justamente descubrir esa luz permitir hacer dar las condiciones para que aflore ese ser que es único y repetible entonces hay que tener cuidado porque por ejemplo si los niños están todos están dibujando y yo digo y yo digo uy qué lindo miren me encanta tu dibujo pedrito y no sé hizo el pedrito hizo un perro el que estaba dibujando una casita el que estaba dibujando un árbol va a dejar y va a empezar a dibujar el mismo perro que pedrito para que yo diga uy qué lindo tú también yo también porque es así como se mueve el mundo emocional de la infancia entonces una cosa es porque y también hay un concepto que lo trabaja mucho la pedagogía que es el de dulce violencia es como cuando uno qué sé yo el niño ya no quiere comer más y luego ay pero mi amor un poquito vamos un poquito a comer porque mira qué lindo mira la mamá se va a poner feliz cuando tú te comas esta el niño ya no quiere más y de alguna manera seducimos e imponemos nuestro deseo ante un niño que realmente ya está lleno por ejemplo ¿no? entonces como nosotros decimos sí nosotros ellos eligen entre frac o terno niños de 5 años o sea si yo le voy a dar entre frac o terno va a decir frac o terno pero no necesariamente un niño que es de movimiento que es de tirarse al piso que es de rodar que es de jugar a perseguirse va a sentirse cómodo en una celebración con un terno que el material es duro es rígido que además implica esto como que decía además que me acuerdo de los cumpleaños que uno tenía que ir así toda como almidonada entonces es como que tú tienes miedo de moverte porque te vas a ensuciar o el traje que costó tanto a mamá y papá no lo puedo romper entonces yo le diría a esa mamá que probablemente sí hay niños que sí estaba leyendo un comentario que decía pero si a los niños les encanta bailar claro hay muchos niños que les gusta bailar entonces yo puedo hacer algo pero de ahí a que todos bailen y que todos hagan la misma coreografía y contratar a alguien que en la fiesta los haga bailar arriba para abajo a todos igual es otra cosa entonces ir viendo qué elemento qué parte de y darse cuenta que no siempre la sonrisa de un niño es porque realmente está feliz gracias y para ir cerrando tenemos acá dos preguntas más una dice ¿cuál es la responsabilidad pedagógica de la docente cuando caen exigencias de los padres de familia? ¿hay una responsabilidad pedagógica o no? Sí me parece interesantísima la pregunta con esto ya yo concluiría mi intervención para no cansarlos me gusta mucho que se haya dado esta conversación y me encanta escuchar a Rosario y tus preguntas de verdad creo que queda abierta la posibilidad para otra conversación porque una de las cosas que hemos perdido es la autoridad pedagógica es decir el maestro la maestra ha perdido la autoridad pedagógica en el sentido de que al haberse instrumentalizado tanto la gestión es decir llenar fichas colocar indicadores registrar pero no por por el placer de registrar sino por la obligación de registrar para alimentar una base de datos hemos perdido criterio y cuando digo criterio pedagógico es el de decidir oportunamente entonces sí hay responsabilidad de la maestra pero ¿qué ha ocurrido? que en este afán de 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 seguir los pasos de aplicar metodologías sin conocer detrás de ellas los fundamentos teóricos el manejo del desarrollo del niño la observación hemos terminado mecanizándonos y aplicando cuadernos de trabajo sin tener claro para qué aplicando como que pautas mecánicamente y no teniendo la preocupación de los argumentos que es lo que decía Rosario entonces sí hay una responsabilidad de la maestra pero la maestra tiene responsabilidad no de repetir teorías sino de validar muchos o pocos conocimientos de los que se sienta segura en la observación de la práctica es decir ella no puede no puede someterse lo llamo yo a la mayoría de los padres porque el ejemplo lo puso Rosario esto no ocurre con los médicos pero claro nosotros no vamos a operar a un niño pero sí somos responsables de que aprenda o no aprenda de que sufra o que disfrute de su aprendizaje y para eso tenemos que observar y para eso tenemos que estar atentas a qué va logrando pero si no tenemos esa capacidad de observar si no reflexionamos si no contrastamos todo eso que vamos observando con ciertos marcos conceptuales basados en el desarrollo del niño de estos tiempos entonces perdemos toda autoridad a mí me ha parecido una pregunta estupenda porque yo creo que lo que tenemos que hacer en este tiempo y lo hemos acordado acá en la dirección de educación inicial es legitimar la educación inicial es decir legitimar no consiste en llenarnos de normas no consiste en sabernos reglamentos no consiste en aprendernos de memoria un manual legitimar significa demostrar a la comunidad a los padres de familia a las autoridades que la educación inicial con este enfoque centrado en el niño competente en el juego en el respeto a su desarrollo en la importancia de la psicomotricidad la importancia de partir de su interés de su iniciativa para luego llegar a aprendizajes más complejos es lo que tenemos que lograr y eso es legitimar si no legitimamos la educación inicial y por ende nuestra autoridad pedagógica vamos a seguir sometidos a la tiranía de una mayoría que lo que quiere es deleitarse proyectándose en las cosas que no pudo hacer en su infancia y espera que sus hijos lo hagan como proyección de sí mismos y sí tenemos responsabilidad en todo ese proceso maravilloso Emma que puedas aferrar con esto hay un comentario ahí que dice esperamos que desde el ministerio se pueda difundir estas propuestas y estoy segura que Emma lo va a hacer así que tu PPT ya lo vamos ahí a poner para que se difunda y gracias gracias Emma que tengas una gestión con los vientos ahí a favor estamos en un contexto difícil pero sabemos de tu gestión sabemos de tu pasión y hay todo lo mejor para tu gestión gracias por acompañarnos esta noche Emma va a tener que retirarse pero los que puedan la transmisión vamos a continuar un ratito más para dejar algunas ideas que nos habían pedido no sé si antes Emma de retirarte quieres decir algunas palabras bueno sí o sea en realidad no me gustaría retirarme pero yo les confieso estoy en San Borja y tengo que hacer un viaje interprovincial y ya sé que voy a llegar a mi casa a las 12 de la noche si tienes que madrugada en el trabajo dije sí para estar aquí a las 8 miren yo lo que quisiera es decirles que las puertas de la dirección de educación inicial están abiertas como está abierto el micrófono el celular y todos los especialistas hemos establecido algunas prioridades como son calidad 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 para la atención de los niños pequeños de 0 a 3 años para la el juego las interacciones de calidad es decir maestras que bueno tú ya lo has trabajado en otros webinars he podido verlos la importancia de las preguntas con alta demanda cognitiva pero sobre todo me encanta que pongamos a prueba nuestras concepciones pedagógicas en estas decisiones que a veces pasan desapercibidas el desfile escolar la fiesta de promoción el cumpleaños de uno o no los paseos el jugar en los parques como escenarios pedagógicos es decir la dirección de educación inicial está afirmando lo que ya otras gestiones han comenzado y lo que queremos es dialogar dialogar y legitimar queremos que la educación inicial se valore no porque sale una norma publicada y firmada por la ministra sino porque nosotros estamos convencidas de lo que lo que estamos haciendo está bien y para terminar y despedirme y que pena de verdad lo tengo que hacer porque si no no llego creo que estamos todos juntos Rosario Banetti el grupo de OMEP no tengo prisa el grupo impulsor de la educación inicial la red nacional por la infancia el grupo la asociación nacional de grupos de guarderías y nidos privados la ARIEPA es decir hay muchas organizaciones de la sociedad civil todas encaminadas por lo mismo colocar el interés superior del niño al centro y ahorita en este momento nuestra gran digamos agenda en este inmediato momento es que no se apruebe el dictamen que adelanta la edad de matrícula al 31 de mayo hay que respetar la edad de los niños al 31 de marzo y por otro lado nuestra gran novedad que es atender a los niños menores de 3 en nuestras cunas en horario completo y en aquellos jardines donde haya espacio vamos a lograr instalar un servicio de cuna para niños de 1 a 2 años en un horario hasta de 8 horas pero eso va a ser una próxima con próximos detalles y si desean podemos armar otra conversación me gustaría también de repente para una próxima ocasión aplicar un cuestionario un google form con todos los participantes para recoger sus opiniones muchísimas gracias les mando un abrazo enorme a ti también rosario tu hijita ya debe estar enorme siempre la recuerdo cuando hacía sus estaba en su momento de actividad autónoma cuando estábamos en Vandebelde ahí donde ahora hay un complejo de residencial de marinos y también tu hija este Vanetti ya debe estar enorme bueno y el mío ni qué decir ya creo que se va a casar bueno un abrazo cariño un gran abrazo gracias por acompañarnos esta noche estamos en contacto gracias buenas noches las dejo chao y bueno antes de cerrar esta transmisión algunos en esta semana que estuvimos ahí compartiendo preguntaban bueno y cuál es la posición de Nara cuál es la propuesta de Nara qué nos dice Nara entonces hemos recogido muchas ideas y yo quiero traer hoy algo con lo que rosario compartió algunas imágenes que puedo dejar como para ir cerrando esta sesión como dije las maestras son creativas y eso lo vemos en cada curso nosotros compartimos algo chiquitito y ustedes nos sorprenden con lo que genera y lo lindo es que cada una hace algo adaptado a su realidad no se copia porque ha entendido y cuando uno entiende el sentido uno puede crear porque la maestra es una maestra creadora entonces lo que yo quiero compartirles la propuesta a mí me gusta mucho la palabra jardín de infancia ¿no? porque creo que esa imagen de pensar el jardín como ese espacio ¿no? donde hay flores diversas en un jardín las flores no son iguales ¿no? y donde el jardinero lo que tiene que hacer es ofrecer las condiciones ¿no? esta necesita más agua esta necesita más sol esta necesita más sombra y ese es el trabajo de la maestra jardinera entonces me encanta y trayendo esta esta imagen del jardín de infancia y trayendo un poco lo que nos hablaba Rosario de Lobaldor yo creo que podríamos hacer una ceremonia de flores ¿no? como celebración como algo simbólico podría ser esa es una idea pero ustedes pueden ir creando más ¿no? es mostrar en esa ceremonia como nuestro bello jardín floreció con esto que hablaba Rosario Emma de que esta conclusión del inicial sirva para mostrar los logros de los niños de qué ha pasado en este tiempo y eso sería para mí la imagen de mostrar ese jardín florido ¿no? y cómo esa maestra ha cuidado cada flor y cómo en esta ceremonia esta maestra jardinera muestra la belleza y la singularidad de cada flor ¿no? porque no todas las flores son iguales y muestra esos singulares esos especiales esos logros que tiene cada uno que son distintos entonces estas son imágenes de una escuela Waldorf que ellos realizan ¿no? esta ceremonia que contaba Rosario en la primaria ¿no? para marcar el inicio de la primaria ¿no? entonces nosotros nos podríamos inspirar en esto ellos hacen un camino ¿no? alguien por ahí también comentó que vio en Japón ¿no? un camino de flores que los niños transitaban por un camino de flores entonces como es salir del jardín de infancia ¿no? este arco sería más para marcar ese pase de salir del jardín y que voy a transitar hacia otro lugar que sería distinto acá en el Waldorf es más bien lo que contaba Rosario ¿no? que es el llegar acompañado por papá y mamá y la maestra de primaria la de primer grado es la que los recibe entonces estas son fotos de ahí de cómo la maestra recibe el niño lleva acompañado ¿no? este y ahí en algunos lugares la maestra le entregó una flor a ese niño en otros acá por ejemplo les pone una coronita entonces son símbolos que podemos usar ¿no? y esto nos puede servir como idea para ir pensando en bueno cómo lo podemos hacer esto en inicial ¿no? yo decía claro que cada niño pueda hacer ese camino con papá y mamá es hermoso cuando nos toca acompañar a nuestros hijos ¿no? poder hacer ese camino llevarlo de la mano que la maestra ¿no? que le pueda entregar su flor o su corona y decir en ese momento cómo esa flor ha florecido al papá a la mamá decirle mira tu niño ha logrado estas cosas se va porque ese es el momento en el que el niño va a estar pero maravillado y eso es lo que va a quedar en su recuerdo en su memoria ¿no? sus fortalezas con qué herramientas se está yendo a la primaria ¿no? poder marcar eso ya entonces aquí son fotos para que ustedes vean que cómo en cada lugar esto va tomando un matiz así que cada una puede pensar en en cómo hacer en cómo generar esos rituales estas son algunas ideas pero yo estoy segura que juntas ¿no? pensando aquí han surgido muchas ideas en los posts anteriores hay más ideas de paseos de que si se hace una celebración una fiesta pues que los niños propongan ¿cómo quieren que sea la fiesta? que sea una fiesta como ellos quieren ¿no? si va a haber música si va a haber baile pero ¿qué música quieren los niños? ¿qué quieren bailar? pero esté pensado en ellos entonces yo estoy segura que podemos ir sembrando esas semillas del cambio basta con que una comience ¿no? se necesita de valientes pero basta con que una comience y muestre que esto es tan especial que esto es tan hermoso que esto es tan bello ¿no? alguien por ahí comentó cuando yo vi esta ceremonia en Japón decía ahí en uno de los posts me emocioné y me pareció tan especial y tan bonito y yo creo que basta que una pueda dar el paso vamos a poder ver que hay otras formas de marcar esa celebración ¿no? así que bueno aquí en Ara hay muchas maestras que se han convertido en gestoras del cambio así que espero que lo que hemos compartido esta noche pues las inspire a sembrar a sembrar esas semillas del cambio no es fácil no es fácil pero es cuestión de decisión de voluntad de dar el paso y de poner por encima de todo el interés superior así que espero que esto las haya ayudado y no sé Rosario para terminar si quieres comentar algo me acuerdo cuando tú eras directora inicial y dimos todo un impulso especialmente a ciclo 1 en una capacitación que hace muchos años las docentes de primer ciclo no habían tenido capacitación y tú llegaste y abriste ese diálogo y dijiste algo que quiero repetir que es que una vela enciende otra vela yo creo que esta animación que una persona desee y se vaya llenando de fuerzas y argumentos hay una dimensión que tal vez no la hemos hablado pero hay como una hay una fuerza de esta dimensión espiritual humana de esta fuerza que hace que uno salga con una cierta voluntad de transformación y creo que si hay alguien que se arma de valor lo hace lo testifica lo registra y puede comentar y compartir miren esto era así antes ahora estoy haciendo esto que lo comparta con otra compañera esa otra compañera se le van a ocurrir ideas propias y van a hacer dos y así paso a paso y con el apoyo maravilloso de Nara se pueden ir haciendo transformaciones de cosas que realmente importan que a todos nos importan los rituales a todos nos gusta festejar a niños y adultos nos gusta festejar entonces pensemos formas respetuosas creativas que nosotros nos sintamos bien con nuestra conciencia y que veamos cómo esa familia también se abre a lo que es respetar el desarrollo y cómo ese niño va creciendo sintiéndose cuidado por los adultos de su entorno así que bueno muchísimas gracias ha sido un placer gracias hermoso tenerte aquí con este conocimiento tan profundo de el desarrollo de los niños y que podamos encender encender un pequeño fueguito si ustedes se han conectado esta noche porque hay algo que les dice que se necesita cambiar entonces por eso es que se han conectado esta noche y esperemos que con esta conversación que hemos tenido pues ese fueguito crezca y encienda una pradera muchas gracias por acompañarnos gracias Rosario y gracias a todas las que están por ahí lindo leer sus comentarios verlas y bueno pronto cuando tú tú veas los comentarios y todo si hay cosas como que se puedan profundizar o que se puede hacer algo con ese material ya Emma lo dijo puede haber un segundo momento sería un placer también seguir pensando juntas maravilloso Rosario gracias queda eso y bueno para ir cerrando como le dije al inicio Rosario está al frente de Epaní espacio para la niñez entonces quienes trabajan sobre todo con niños menores de 3 años pues yo les recomiendo de manera así muy grande tienen una formación de calidad maravillosa para poder entender más cómo trabajo con los niños menores de 3 años pues esa es una parte y en realidad bueno nos interesa toda la infancia entonces hay una parte muy particular de 0 a 3 pero también tenemos trabajo con chicos hasta los 12 años y yo trabajo con adolescentes también digamos pero la idea es básicamente la niñez ¿no? entonces creo que es interesante como esta etapa así que nada lindo y dónde te encuentran Rosario ¿cómo pueden saber más de Paní? a ver o yo tengo un Instagram que es Charo Rivero P porque yo digamos tengo que aprender mucho de mi amiga Vanetti que es una trome en las redes y todo no me manejo tanto en eso pero me pueden escribir ahí y a cualquier cosa se contactan si es verdad hacemos formaciones a veces voy a los colegios observo pensamos juntas eso es bonito ayudar en ese sentido a cómo nos empoderamos como docentes así que nada y también tenemos un Facebook pero me da un poco de vergüenza porque está tan poco nutrido no ponemos cosas también soy presidenta de la asociación Picler Perú somos un grupo que estamos permanentemente haciendo actividades pero en redes no somos muy duchas pero también pueden mirar el Facebook de la asociación Picler Perú o el Instagram también ahí van aparecen cosas y pueden hacer preguntas maravilloso entonces ahí está Charo Rivero P la van a encontrar en Instagram y muchísimas gracias Rosario y bueno seguimos pensando todas juntas para sembrar esas semillas del cambio gracias por acompañarnos esta noche y hasta otro momento gracias Rosario abrazos a todas las maestras que están ahí desde distintos lugares del país muchas gracias un besito gracias